¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tribuna TV, aquí la información. Trabajadores, campesinos y comerciantes que representan a unos 70 mil poblanos de diversos gremios se manifestarán mañana en el Centro Integral de Servicios, inconformes por las acciones del gobierno realizadas en los últimos dos años. Esto lo anunció Antonio Mazatle, líder del Sindicato de Telefonistas. Saldrán a las 11 de la mañana del Centro Comercial de las Ánimas. Los diputados que ya se preparan para fijar postura mañana durante la entrega del documento del segundo informe de labores ya están listos. Por el Partido Acción Nacional será el diputado Mario Riestra, por el Partido Revolucionario Institucional Ernesto Leiva, por el Partido Verde puede ser el exeperredista Jesús Morales Manso o Elías Abahid, yerno por cierto del Secretario de Infraestructura Tony Gali, que ya se perfila para ser abanderado a presidente municipal. Por el Partido Nueva Alianza, el exdirigente magisterial Guillermo Arechiga. Por el Partido de la Revolución Democrática, fijará postura Tony Gali, que es también hijo del Secretario de Infraestructura Tony Gali. Por el Partido del Trabajo, Seferino Martínez y por el Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa. En otras cosas, hoy realizó su primer recorrido el Metrobús. La crónica la tiene Leonardo Torija. En Puebla, la red urbana de transporte articulado Ruta es una realidad y este lunes el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, hizo el primer recorrido acompañado por el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Alfredo del Mazo Maza. Ambos funcionarios abordaron un vehículo articulado en la terminal de Tlaxcalancingo y viajaron con diputados federales, locales, así como directores de algunos medios de comunicación, hasta la estación de Chachapa. Vamos mucho más rápido que fuéramos en un vehículo particular. El impacto que esto tiene, insisto, en la vida de las personas, también en el impacto en el medio ambiente, porque se van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también es muy importante. Tal suerte que entrego, antes de mi segundo informe, uno de los proyectos sin duda más significativos en lo que va de mi administración. Incluso del Mazo Maza se comprometió a analizar los proyectos para introducir otras dos rutas con unidades articuladas en la ciudad de Puebla. Bueno, es algo que vamos a analizar. Precisamente está la propuesta de una siguiente etapa, de la segunda parte de esta ruta. Estaremos analizándolo para que, en conjunto con el gobierno del Estado, el sector privado y, por supuesto, la participación del gobierno federal a través de Banobras, podamos hacer realidad esta segunda etapa de la obra. El nuevo sistema de transporte público tuvo una inversión total de 1.200 millones de pesos y en una primera etapa brindarán el servicio seis vehículos para 160 pasajeros, así como otros 97 autobuses que integrarán diversas rutas alimentadoras. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Porija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. En más temas coyunturales, el Partido Nueva Alianza en el Congreso del Estado votará en contra de la iniciativa de reforma educativa del Gobierno de la República. La decisión de los legisladores en la entidad tiene especial significancia, toda vez que el sector educativo estatal es considerado como uno de los feudos que el del Baester Gordillo Morales, una aliada política, por cierto, del gobernador en el Estado. Estamos de acuerdo en que haya examen, estamos de acuerdo en que haya mejor preparación, estamos de acuerdo absolutamente en todo. Lo que no estamos de acuerdo es en el asunto laboral, porque no puedes ir en contra de lo que te contrataron hace 35, 20, 18, hasta hace un año. No puede ser la ley retroactiva. Desde el PRI fue un incondicional del Gobierno en turno. Edgar Salomón Escorza enfrentó a Pablo Fernández del Campo apenas llegaba a la dirigencia del PRI en el Estado. En los hechos está fuera de la coordinación de ese grupo legislativo. Lo sustituye Ernesto Leiva. Me parece que ahí tenemos que ir en comunión, tenemos que ir con una misma línea, que es la línea que nos marca el Comité Ejecutivo Nacional, que es lo que los ciudadanos nos piden, que seamos equilibradores y que seamos la voz de todos los que no han podido tener una voz. Y eso es parte de lo que vamos a estar platicando. Llegamos a la parte final de este informativo. Si usted quiere tener mayor información, puede obtenerla a través de las siguientes cuentas de Twitter, arroba Fer Maldonado número 15, arroba P de Puebla y arroba Tribuna Medios. Le invito a que mañana en punto de las 5.30 de la mañana sintonice Radio Tribuna con don Enrique Montero Ponce, nuestro director general. Gracias. Gracias.